Welcome to the Mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de construcción. Es una colaboración de primavera, de flores, de cosas que te inspiren esta época, ¿no? La primavera, la sangre altera y trae flores y geranios y cosas así, ¿vale? La ha organizado Gardeners, somos un centenar de simers colaborando y ha perdido la cuenta. Así que bueno, os lo voy a dejar abajo en la descripción y queréis, pues, si queréis mirarlos, ¿vale? Todos los vídeos estará abajo, todo el listado de simers que participan, me supongo el listado de reproducción y todas esas cosas que ponga Gardeners. Entonces, la temática era de flores. Bueno, yo me lo he llevado un poco por mi lado, ¿vale? Es el Castillo de la Rosa, está inspirado en la historia de San Jordi y, bueno, a medida que vayamos tirando el castillo, pues, lo iremos explicando más. Yo quería hacer desde hace tiempo un castillo de estilo así como alemán, de zona más del norte, ¿vale? Un poco inspirado en Windenburg, que es algo que no llegué a hacer. Tire por otros estilos y tenía muchísimas ganas de probarlo. Y, bueno, recordé esta colaboración ahora una semana o así, así que tuve que correr como un loco para poder construirla y llegar a tiempo. Tardé bastante poco, de hecho, tardé una hora y pico en hacer el exterior, que para ser un solar grande con tanto detalle para mí ya es todo un récord. Pero está inspirado en un castillo de Rumanía, de cuyo nombre no me acuerdo, castillo de Pelt o algo así, que dije, oye, pues esto con los tonos que tiene así como de madera, colores de piedra y cositas así en un bosque con rosas va a quedar muy bien. Y dije, y tira para adelante. Y pues eso, como era un estilo que yo quería probar desde hace mucho, mucho tiempo, pues dije adelante. Y ahí hay mucho, perdonad que me ahogo un poco, ¿vale? Hay mucho, mucho detalle en cuanto a los tejados, es lo que más orgullosa me siento, esos tejados como a dos niveles tan típicos alemanes, holandeses, de esas zonas así, ¿vale? Y es lo que más me satisface de que por fin he aprendido cómo narices se hacen, ¿vale? Tuve que mirar muchísimos, muchísimos vídeos para saber cómo narices se hacían esos, esos, esos tejados, ¿vale? Así que de aquí, muchas gracias a Simproof y a XFreezerBunny, Leo, que yo no les pregunté, mirad sus vídeos en plan de cómo narices has hecho esto. Pero eso, Simproof, que tú sé que ves mis vídeos, ¿vale? Muchísimas gracias por hacer tejados de este tipo, donde yo haya podido ver cómo narices se hacen y solucionarme la cuestión. Pero eso, entonces, los colores, ¿veis que estamos organizando ahí un poco en la paleta? Yo me baso siempre en que la parte de abajo ha de ser, digamos, de colores de piedra, colores crema, más naturales, ¿no? Para evitar humedades, porque tú, sinceramente, si metes madera directamente en el suelo, eso se te va a podrir todo, ¿vale? Es que no aguanta, coge la humedad y eso y no hay manera de quitarlo, y es horrible. Vamos, al menos a mí me resulta un poco, no sé, decidme vosotros, yo, estos americanos locos, construyendo con, siempre con maderas directamente, con conocimientos de madera. O sea, no, o sea, no sé, ¿vosotros qué pensáis? A mí, supongo que para su clima que tienen, guay, pero aquí en el Mediterráneo se te pudre la madera de una forma que entre termitas y todo se te va a tomar por culo, ¿sabes? Y no sé, ¿y por qué se me va tanto la olla? Si esto va de flores, no de termitas ni de madera, bueno, a ver, los árboles tienen madera y tienen flores, podrías tirar por ahí, pero tampoco no. Un momento que me estoy un poco ahogando. Ay, madre. Vale, yo empiezo a hacer estos comentarios y me tiro para allá, ¿vale? Y tengo que usar el Ventolin un día de estos mientras hago comentarios porque me ahogo, porque voy a morir entre terribles sufrimientos y esas cosas. Ay, pero once, ¿eh? Respiro. Vale, ya está, ya está, ya está. Perdónate, que me daba un poco un infarto y encima yo cuento cosas, me comprometí, ¿vale? No sé cómo, me metí en la comunidad inglesa de Simmers y me comprometí un día a hacer un directo en inglés íntegro y yo hoy, día uno de mayo, que es fiesta aquí, pues he dicho, toma por culo. Y de aquí una hora tengo que ir a empezar a hablar inglés durante tres horas. Y miedo me da, ¿vale? Porque yo tengo un acento muy cerrado. O sea, se me nota el acento que no veas y eso. Y niños, tenéis que practicar inglés, ¿vale? Y todos los idiomas, porque si no, luego os comprometéis a algo y hacéis el panoli como voy a hacerlo yo esta tarde. No sé, sí, depende de cómo vaya, os subiré un grandes momentos de calle. Pero en fin, que no estamos aquí en Twitch, que estamos en YouTube. Un poco ahí veis la entrada. La idea es que sea un... es un castillo con un patio central, ¿no? Que ahí hay como también más rosas y esas cositas, rosas pomposas que... no sé. Gira en torno un poco a la entrada que hay en... como se dice, en la fachada frontal. Hay dos entradas... hay entradas laterales que suben directamente al segundo nivel. Que son ahí como... como estáis viendo un poco que hago, ¿vale? Con dos entradillas. Terminé el solar, ¿vale? Y no me acordé de ponerle las puertas a las dos entradas laterales. Así que es posible que no se vea en este vídeo, que... pero hay entradas, ¿vale? Vuestros sims pueden pasar por ahí y no pasa nada. Que sí que tienen unas escaleras muy bonitas. Con este estilo muy, muy, muy simpático. Y es un... ole tú, ole, ole. Y viene... Y con detalles. Bueno, todo eso... Luego lo estáis viendo así muy soso, ¿vale? Gárdener, si estás viendo este vídeo, no worries. Que esto luego se cobre de flores y esas cosas como en la moniaturia. Ay, en la miniatura que has visto, ¿vale? Y esas cositas. Y bueno, columnas y detalles. Y rebordes. Y paredes. Y madera. Y dolores. Y qué más. Y balcones. Y todas cosas así. Necesito un pack, de verdad. Quiero un pack. Que traiga cristaleras de cristal. Como Dios manda. Rollo de catedral. Qué de hacer, ¿vale? Sin gurús. Para que nos deis cristaleras de cristal, por favor. Si no es en los Sims 4, en los Sims 5. O lo que sea que venga, por favor. Pero es que este pack lo van a poner tan antes en el móvil que en los Sims. Y a mí me va a dar un... Un desto y me indigna y me nervo. Y encima no hay cc de cristaleras. O no hay... O yo no lo he encontrado. Y... 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 Pues eso. Ay. Espera. Siempre me pongo nerviosa de hacer estos comentarios. Me rasco y me acabo de arrancar un grano. Y ahora me está saliendo sangre. Así que... Entre lo que no pase, ¿vale? En fin. Me voy a sujetar. A ver si se cierra la herida pronto. Y en fin. La particularidad de este solar es que aparte del castillo. Hay una torre en el fondo. Que es la torre del dragón. Claro. Porque la historia de San Jordi... Pues eso. El dragón quiere comida. Le mandan gente del pueblo. Mandan a la princesa. Un día la princesa pues tiene que ir a sacrificarse. Y aparece un... Un caballero que toca narices. Que va ahí en plan de... Voy a salvar a la princesa. Que solo la salva porque es la princesa. Porque toda la gente que antes habían matado. Los pobres campeones. Los payesos. El señor... Que cuidado a los caballos. Que el dragón ya se había zampado. A los cojones va a ir el caballero a buscarlos. Pero... Que como es princesa... Ay pues mira. Ya le interesa, ¿no? Cobrar el rescate del rey. Y se toca narices. La monarquía tiene muchos... Muchos derechos. Ventajas aquí. Se demuestra. Pues bien. Esta es la torre del dragón. ¿No? Que un poco pues está ahí. Y del dragón cuando ya está muerto. Cuando... Spoilers, ¿vale? Creo que todo el mundo ya lo sabe. Pero yo aviso porque me va a venir alguien en plan de... No, has explicado el final. Spoilers. ¿Vale? Pues el caballero mata al dragón. Le... Le clava ahí su... Su lanza. Y de la sangre del dragón sale una roza. Una roza, claro. Una rosa y se la da a la princesa. Pues bien. Aquí no sale una rosa. ¿Vale? Sale... Bueno, sale una rosa. De donde salen rosales que van bajando. Circulan por todo lo que sería el solar. Hasta llegar al castillo. Y le cubren un poco esa zona. Y no sé. Se me fue mucho la olla. Pero... Es que... Es que somos tantas personas que nos estamos pisando la temática entre cada uno. Yo quería hacer un geranio. Pero ya hay otro que hace una planta. Y claro. Entonces pues ya no. Y dije. Pues mira. ¿Sabes qué? Adiós. Y se me va. Y se me fue totalmente. Y me acabo de meter una hostia. Ay madre de Dios. Siempre me pasa. Ay. He de cambiar este escritorio. Me destroza los codos de una manela. No te lo esperas. Y zumba. Y bien. Y pues veis ahí las enredaderas que representan rosas. Porque son así como rositas. Y pues las rosas. Que es lo que un poco van circulando por todo el solar. Junto con otras plantas, hierbas. Y demás elementos vegetales. ¿No? Un poco ahí. Veis me encanta la zona de la fuente. Con todas las rosas que le caen. Y todas las enredaderas. Ay es que hay detalles que me encantan. Soy muy feliz con las enredaderas de los Sims 4. Son tan preciosas. Y no entiendo como he podido vivir sin ellas en los Sims 3. Pero ahora. Now I'm happy. ¿Vale? Y. Sobre todo con las nuevas que han venido. De Selva Dorada. Que tengo unas ganas de hacer una masía. Un día. Un pueblo así como. ¿Cómo se dice? Un pueblo griego. ¿Vale? Ay es que me encantan. Yo quiero tener eso. A mi me encantaría en mi casa. Tener. Un. Enredaderas subiendo. Que se entrelacen con un viñedo. Ay es que sería tan estupendo. Un día voy a hacer mi casa de los sueños. Y. Y. Va a ser tan colorida. Bonita. Con tanta agua. Y tanta piedra y maderas. Que. Que mira. Vais a flipar. Yo voy a querer. Vivir. Ahí. Sin parar. Y. Y que más. Y creo que. Más o menos. Esto es todo. Lo que os tengo que contar. No. Véis ahí como creo. Las olas de rosas. Que salen de la sangre del dragón. Y de la rosa. Y esas cosas. Y bueno. Pues aquí. Queda mi colaboración. En este ya. En esta. Bueno. Mi vídeo. En esta colaboración. Así que espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así. Dadle a like. Comentar. Y suscribiros. No os olvidéis. De ir a visitar. A toda la maravillosa gente. Que participa en esta colaboración. A Gardner también. Que es quien la ha organizado. No digo. El listado de personas. Porque somos tantísimos. Que ocuparía ya el 90% del vídeo. Y yo prefiero. Pues soltar chorradas. Como las que suelto. Pero de verdad. Tengo muchísimas ganas de ver. Que ha hecho cada cada persona. Y. ¿Y qué más? Y creo que. Eso es todo. Lo que tengo que deciros. ¿No? Más o menos. O sea. Ya veis como voy. Haciendo un poco. El río. Decorando y esas cosas. Este solar. Lo tendréis para descargar pronto. En la alería. Porque me falta terminar. Una habitación. Del interior. ¿Vale? Como siempre me pasa. Pero va a estar para descargar. ¿Vale? O si no. Esa habitación. La pongo tal cual. Y arreando. Pero. Sí. Bueno chicos. Espero que os haya gustado mucho. Mucho este vídeo. Si ha sido así. Dale like. Comentad. Y suscribiros. Y nos vemos en otra colaboración. En otra colaboración. No por favor. Ya hay demasiadas. Tengo un lío ya mental. Que no sé en cuáles participo. Y en cuáles no. Pero bueno. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. Guapísimos. Chau. 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 Chau.